No, no, no No, no, no Les quiero irme y no donarte No, no, no Ay, que no me guste Que no quiera más No, no, no De mi corazón que desambulante Quiero que me quieras Te lo pido por favor Dios es un parquito Que navegas en vivo La vida me ha dado Tanto desencanto Que mi corazón No tiene nada No, no, no Que no quiero amarte No, no, no Les quiero irme y no donarte No, no, no Ay, que no quiero Que no quiero amarte No, no, no Que mi corazón Que no quiero amarte No, no, no No, no, no Que no quiero amarte No, no, no Que no quiero amarte Te quiero irme y no donarte No, no, no Ay, que no me guste No, 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 no No, no, no No, no, no Que no quiero amarte No, no, no Que no quiero amarte No, no, no Que no quiero amarte No, no, no No, no, no Que mi corazón Que no quiero amarte No, no, no Ay, que no quiero amarte No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no